Yo nací en una ribera de la roca vibrador Soy hermano de los pupas, de la raza nueva rosa Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Vida el sol Yo nací en una ribera de la roca vibrador Soy hermano de los pupas, de la raza nueva rosa Soy hermano de los pupas, de la raza nueva rosa Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Soy hermano de los pupas, de la raza nueva rosa Y por eso tengo el alma primorosa Más el gran templo, así de la raza única Como el animal primorosa Yo nací en una ribera de la roca textbooks Soy hermano de los pupas, de la raza nueva rosa Yo siento el alma primorosa Yise el 하나 de los pupas, de la raza nueva rosa ¡Gracias!